Vámonos Recio con la otra nota, mi querido Manuelito, te cuento que Anabel Hernández sigue dando muchísimo de qué hablar y parece que Patti Navidad no va a demandar, pero sí estaría bien que Patti Navidad con esos ovarios huevotes que dice tener, pues que la enfrentara el día de su lanzamiento del libro, ¿no? Porque también ellas como que ya lo estoy viendo, como que quieren hacer show, quieren hacer puro show, protagonizar y parece que les gusta el escandalito porque la reviven de que están media muertitas. Veamos lo que dijo Patti Navidad. Adelante. Claro. Tardé en salir a hablar de esto porque primero desconocía qué venía escrito, ¿no? Y segundo, porque me empecé a informar qué tenía que hacer para poner una demanda legal por las difamaciones que aquí hay. Ok. Pero me asesoré con abogados honestos de principios y me dijeron, Patti, no se puede hacer nada. No se puede porque el libro está escrito de una manera chismosa. El libro está todo de la supuesta, la esto, vamos a llegar ahorita ya. Se dijo, se rumora, mi fuente, pero ¿cuál es esa fuente? O sea, vamos al meollo del asunto. Como el libro, la señora se está protegiendo a sí misma, escribiendo todo, se dice, la supuesta, se supone, se rumora. No hay como eso cause un efecto legal. No se puede poner una demanda porque no va a surtir efecto. Me dijeron, te vas a desgastar monetariamente, emocionalmente y todo, y no van a llegar a nada. Eso puede durar años y no vas a llegar a nada porque ella sabe cómo lo escribió. Y lo escribió de una forma que ella puede después alegar que esto es ciencia ficción con verdad revuelta. Ah, como a mí me está pasando. Yo estoy aceptando lo que es verdad, pero no voy a aceptar lo que es mentira. Y esto es una mentira, señores. Si tanto esta señora habla de que hay un catálogo de Televisa donde las actrices nos prostituimos o nos ofrecemos como damas de compañía o como acompañantes de desayunos o comidas o lo que sea, que lo comprueben. Porque es muy fácil hablar, Luis. Es muy fácil hablar de verdad. Pero la señora no es dueña de la verdad. La señora no tiene por qué juzgar así de fácil a todo mundo sin tener las pruebas. Y ella se jacta mucho de tener pruebas. Pues yo la voy a retar a que me las enseñe. Porque de mí no va a estar hablando cosas que no son. Vamos a continuar. Ok, bueno. Obviamente, evidentemente, Anabella Hernández es una periodista súper chingona y sabe cómo son las leyes tanto de México como Estados Unidos. Él, como decimos aquí, siempre se risa, se rumora, supuestamente y aparentemente. Y siempre nosotros hemos dicho aquí en el programa que nosotros somos un programa de debate. Por eso nunca nadie nos ha podido demandar, Manuelito, porque de que nos han querido demandar, sí nos han querido demandar, pero pues no han podido. Porque nosotros nunca afirmamos, nunca confirmamos y nunca reafirmamos una noticia que se está rumorando y que se está diciendo allá afuera. Como por ejemplo, aparentemente y supuestamente dicen que los hijos, dicen que los hijos de Jenny le pudieron haber mandado carta a don Pedro de un letter de sí, pero parece que él hizo caso omiso. Alexa, cállate. Entonces, no sé, mi querida. Esta mujer fue muy inteligente, pero a ver, ¿por qué le afecta tanto a Patti Navidad? ¿Cuál es tanto su coraje? Porque yo la veo bien enojada, bien renuente ante esta situación. O sea, ¿por qué tanto, dice el dicho, que el que más aclara, más oscurece, mi querido Manuel? El que mucho aclara. Así es, mi querido. Bueno, pues es que también hay que entenderla. O sea, mira, yo le doy los puntos porque ella admitió. Ella, pudiendo haber negado todo lo que está plasmado en este libro de ella, pudo haber negado todo fácilmente. ¿Me entiendes? Y al final del día, Patti Navidad es Patti Navidad. Y sin embargo, no. Ella aceptó muchas cosas. Entonces, dijo, esto sí pasó, esto no pasó. Esto sí, eso sí es cierto. No puedo mentir, aquí le pusieron de más, eso no pasó. O sea, aceptó muchísimas cosas, ¿no? Entonces, entiendo el coraje de Patti. Pero ya Anabel también tiene que bajarle un poquito, mi querido Ángel. Porque la verdad, ya el primer libro, ok. Ya el segundo libro. ¿Cuántos libros más piensas ser? O sea, a mí, ¿verdad? Como persona, como lo que tú quieras. A mí qué fregados me importa si Patti le fue a cantar las mañanitas a una persona de, pues, del narco. Cosas así, ¿no? Tampoco, no importa, la verdad. Sí, o sea, a mí qué me importa. Son artistas que cualquier persona las puede contratar. Tú las puedes contratar si tienes el cash. Yo las puedo contratar si tienen el cash. Entonces, muchas veces ellos, los artistas, no van a estar diciendo, ¿pero a quién voy a ir a ver? O sea, ellos, a ellos les vale. Ellos, mientras cumplas con sus políticas, sus términos, condiciones, el dinero y lo que sea, ellos van, les vale. Quien sea, a lo que se dediquen, lo que trabajen, lo que hagan. No investigan. Se presentan, dan su show y se van. Es lo que yo no entiendo ya de Anabel. O sea, digo, a ver, ya fue mucho. O sea, ¿por qué tanto y tanto y tanto y tanto y tanto? O sea, el mundo del espectáculo. Así es, mi querido Ángel. A los actores se les contrata, a las actrices. O sea, ahora resulta que tú tienes que ver y escoger con quién sí y con quién. A mí me vale. Si a mí me llegaran a contratar, me lo dudo mucho, Yolanda. Pero si me llegaran a contratar, ¿tú crees que yo voy a decir quién es? ¿Dónde está? ¿Pero qué voy a hacer? Si ya te dieron el cash y todo y la fregada ya está en tu cuentica de banco bien bonito y todo. Pues claro que no, tú lo agarras y vas y haces tu presentación. Y no puedes preguntar, señor, ¿y de dónde sacó el dinero? ¿De dónde viene el dinero? ¿A ti qué te importa? Exacto. Y se acabó. No tienes que andar preguntando de dónde viene el dinero o de dónde salió el dinero. Porque pues a los empresarios no les importa. Entonces el artista es lo que quiere trabajar. Y es lo que ha dicho Julián. Es lo que ha dicho muchas personas. Por ejemplo, Julián fue y le cantó a la hija de un pesado ahí en Sinaloa. Pero él lo contratan, él es artista y no se va a poder investigar y le va peor si dicen que no. Pero bueno, querido pueblo. ¡Suscríbete al canal!